Se inician los operativos para fines de tolerancia cero en el horario de 6 a 9 y de 20.30 a 0.30 el día siguiente comprometiendo a todos los involucrados en el tema, en el Chimbador Continuarán los operativos, Municipalidad, Policía Nacional, los de Tránsito y Seguridad Vial, con participación del Ministerio Público con lo que es disto pasajero y estos vehículos de piratas. Así es, piratas. Lo que se hace es que los documentos, los conductores, la licencia autorizada, la categoría vehículos, lo que se refiere a vehículos, en perfectas condiciones, incidiendo en frenos, el SOAC, que es muy importante, y los dos conductores. Vamos a incidir en lo que es las pruebas, vamos a tener lo que es alcoholemia. Hemos visto, bueno, yo en los meses que tengo acá, a cargo de control de carretera, hemos visto que hay conductores, que ustedes saben que son dos conductores que tienen que ir en los vehículos. Uno que está conduciendo y el otro que está descansando. Llegan las noches y saben que es cuatro horas, no, cuatro horas es en la noche y cinco horas en el día. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces el que está descansando está en esta duridad. Entonces, vamos a hacer pasar el mensaje tílico respectivo. ¿Desde cuándo va a ser el mensaje tílico? Hoy día. En el caso de los camiones, porque hay una... Todos. Esta es para todos, no solamente es indocumento. ¿En dónde se van a controlar los camiones? Vamos a ver esos puntos. Eso que sea una sorpresa, si no, vamos a prevenir. ¿Se van a emplear puntos estratégicos para...? Puntos estratégicos, así es. Es una forma por eso. Queremos sensibilizar a la población para que colabore con la policía. Yo creo que esto es conjunto, no solamente la policía solo. Yo creo que acá tiene que traer bastante el ciudadano. Antes de hacer estos objetivos, ¿también podría hacerse un llamado a la misma población? A eso queremos, mire. Yo en el tiempo que estoy acá, yo creo que la policía ha sido más que todo educadora. No somos nosotros represiva. Quiero que entiendan eso. Nosotros nos dedicamos más a la educación. Queremos que, ¿cómo se llama? El policía sea... Llegue a la población en la cual los usuarios de la vía, en otras cosas los pasajeros, sepan su derecho. ¿Cuáles son sus derechos? 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 Gracias.